Oye, vamos a continuar por supuesto revisando la portada o el titular del diario, la segunda de este lunes 25 de mayo. Conversamos con el senador Andrés Alamán, también con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Intendente, tengo que volver con usted porque hay algo extraño que queremos aclarar. Este titular dice, entrega de cajas se completaría en el mejor de los casos en julio. Usted nos dice en junio, ¿no? Ahora, escuchamos al alcalde del PIN recién que decía, estamos entregando del orden de mil cajas diarias. Y son 40.000 cajas. Por lo mismo, uno hace la suma sencilla y son 40 días. Entonces, ¿cuándo efectivamente se va a poder concretar las cajas? Y también que nos explique cada cuánto van comprando cajas. Sí, muy buena pregunta Humberto y Maca. Aquí esta es una cadena que tiene dos puntas, que son los más críticos. La primera punta es la compra, la capacidad de producir cajas, que no existían cuando comenzó el programa la semana pasada. De esas ya tenemos compradas, puestas las órdenes de compra y están en proceso de llegar un millón de cajas. Las otras 500.000 van a estar durante esta semana la orden de compra. ¿A qué velocidad? A una velocidad que hoy día es aproximadamente de 25.000 al día. Esto se va a duplicar, más que duplicar, el día jueves y luego se vuelve a pegarse un salto el día lunes. Esas son las fechas de entrega que tenemos. Y por lo tanto, eso ya está resuelto antes de, o hasta mediados de junio, aproximadamente el 20 de junio, 22 de junio. Deberíamos tener todas las cajas. ¿La totalidad? ¿La totalidad de las cajas? Sí, la totalidad. Porque de acuerdo a lo que usted nos dice, si son 25.000 cajas diarias, por ejemplo, claro, van distribuidas en las distintas comunas. Entonces, volvemos a hacer el ejercicio hacia abajo. Un alcalde que se queja, dice, o dice, nos están llegando 500 cajas o 1.000 diarias. Bueno, saca la cuenta y no... Déjeme explicarle, Humberto. Con pera y manzana. Las cajas van a estar todas antes del 20 de junio. Luego tenemos, el otro lado de la ecuación es la capacidad de distribución, que es lo que estamos probando ahora. Hoy día, claro, hay 25.000, 30.000, vamos a llegar hoy día, porque tenemos solo la mitad de las comunas de la región metropolitana entregando cajas. Tenemos que llegar, estamos en 25, 26, tenemos que llegar a 52. Por lo tanto, la fuerza, llámelo usted la fuerza de venta, si lo quiere llamar así, la fuerza de entrega se va a duplicar de aquí, yo espero que a principios de la próxima semana. Por lo tanto, esa capacidad de entrega va a llegar a 60.000, 70.000, por lo menos al día. En eso estamos trabajando, hay que primero probar en las comunas. Usted habla de la granja, con ellos partimos recién ayer, con pocas cajas. Hoy día partimos en San Joaquín. En fin, ayer se incorporó La Pintana y Puente Alto, y así vamos incorporando todos los días nuevas comunas que aumentan esta fuerza, esta capacidad de entregar las cajas en los domicilios. Senador, vamos a volver con usted, pero antes quiero terminar de entender bien el tema de las cajas con el Intendente. Entonces, Intendente, la fecha de mediados de junio que usted nos dio es la disponibilidad de cajas, no necesariamente que la caja llegue a la casa de la persona. Entonces, yo quería saber cuál es su fecha para que las cajas estén repartidas. ¿Es efectivamente julio, como decía la portada del diario que estábamos revisando? No, la capacidad, nosotros esperamos que se vaya ajustando con el correr de esta semana y la próxima, se vaya ajustando la capacidad de entrega o de recepción de cajas por nosotros y la capacidad de entrega a los vecinos. De manera que eso se va a ir juntando, de manera, no tiene ningún sentido que tengamos guardadas cajas, digamos. Entonces, en la medida que tenemos disponibilidad de cajas, el esfuerzo por entregarlas tiene que ir siendo cada vez mayor. ¿A qué punto? Al punto de juntarse. ¿Tiene una meta? Concibo 100, entrego 100. ¿Tiene una meta usted? ¿Cuándo quiere usted, como Intendente, tener las cajas entregadas? ¿Cuál es su meta personal? Nosotros queremos que esas dos líneas se crucen lo antes posible y que la capacidad de entrega a los domicilios sea la misma capacidad que tenemos nosotros de recibir las cajas. Y eso es aproximadamente el 20, 22 de junio. Senador Alamán, bueno, respecto a la entrega... Lo escuchamos. No, lo que yo decía es que ojalá todos estos procedimientos logísticos se vayan también perfeccionando con el tiempo. Yo creo que hay que partir de Humberto Imaca por valorar, entre paréntesis, esta iniciativa. Estas son las cosas que yo creo que un gran acuerdo despejaría. Aquí se discutió mucho que si las cajas sí, si las cajas no, que si mejor un gift card. Lo cierto en el caso es que el 80% de la ciudadanía considera que es una buena medida y que hay que seguir empujándola y, tal como ustedes dicen, gastar toda la energía en ver cómo se pueden ajustar los procedimientos logísticos para que esa entrega sea lo más rápida posible. Senador, y para que esto no se transforme tampoco en un acto de una vez y hasta pronto, probablemente cuando se terminen de entregar las cajas al último grupo, las primeras personas que recibieron la caja ya no han consumido todos los alimentos. Perfecto. ¿Existe la posibilidad o la necesidad, cree usted, de volver a probar una segunda entrega, por ejemplo, si esto funciona bien, mientras mantengamos la emergencia, digamos? Sin duda. Yo no tengo ninguna duda que lo más probable es que esto va a ser así. Porque, tal como decíamos, junto con ver cómo podemos ir ajustando los programas que existen para que les entregue, digamos, ingresos y recursos directos a las personas, ya se ha visto que este es un procedimiento que tiene muy buena recepción y que es muy útil. En consecuencia, vamos a tener que eventualmente, pensando que la pandemia se mueva, no es así, hacia julio, agosto, no sabemos exactamente cuándo, hay que estar en condiciones de repetir estas experiencias, mejorarlas, ver de qué manera se puede perfeccionar aún más. Pero, como estamos viendo, hay que estar dispuesto a estar permanentemente ajustando los programas, haciendo que los programas sean mejores, haciendo que las ayudas sean más cuantiosas, que los dineros sean más elevados y que eventualmente estas ayudas materiales también sean más fuertes. Senador, usted dice que los dineros sean más elevados. ¿Por qué ha costado tanto? Lo voy a decir un buen chileno. ¿Por qué ha costado tanto abrir la billetera, soltar el billete o como quieran decirlo? La verdad es que nuestro país ha tenido una política fiscal muy ordenada. Ha cuidado mucho sus platas, sus ahorros, no se han deudado de manera exagerada en las últimas décadas. Y a lo mejor este es el momento de usar eso, usar esa espalda que tenemos, esa línea de crédito. ¿Por qué no se ha hecho, y se lo pregunto desde el lado político, el costo que tiene el mostrar a este tira y al floja todo el tiempo, en vez de inmediatamente salir con una ayuda contundente, rápida, un paquete, y no estas cosas como a cuenta gotas? ¿Sabes lo que pasa, Maca? Yo creo que eso es muy importante la pregunta que usted hace, porque lo que habría que preguntarse es lo siguiente. ¿Por qué un gobierno no quisiera irse por el camino más fácil, así, que es por así decirlo, decir, mire, ¿sabe qué más? Aquí vamos a gastar sin ningún límite, vamos a simplemente tirar la casa por la ventana y ahí veremos. Entonces, eso no es responsable. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Pero si finalmente igual lo hacen, Senado. Lo que quiero decir es que finalmente el dinero igual sale. A ver, un ejemplo. Se dio el ingreso familiar de emergencia de 65 mil pesos y se peleó que fuera más, se dijo que no, que no se podía, finalmente igual se aumenta a través de una caja que vale 30 mil pesos. Entonces, es bien poco entendible toda esta discusión política. Para la gente es poco entendible. Que discutan durante días en el Congreso y aparezcan todos dando distintas opiniones, finalmente igual se hace. Macarena, ¿sabe cuál es el punto? Por eso que yo señalo que lo importante, que lo importante es ponerse de acuerdo respecto de los montos necesarios para gastar. Pero fíjense una cosa, a diferencia de lo que puede hacer la oposición, que puede decir siempre, mire, gastemos todo lo que sea, pongámosle, echémosle para adelante sin mirar. Ahora, los gobiernos tienen que hacer dos cosas. En primer lugar, tienen que preocuparse, Macarena, que las ayudas les lleguen objetivamente a las personas a las que les corresponde. Es decir, que los mecanismos, que los procedimientos, ya sea para la entrega de cajas, ya sea para el ingreso familiar de emergencia, sean adecuados. Y en segundo lugar, hay que estar pensando en cuánto va a durar la emergencia. Entonces, esas dos variables son las que hacen que los gobiernos sean, por definición, más cautelosos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es perseverar en este, como dice usted, tira y afloja entre el gobierno y la oposición. Es simplemente sentarse en una mesa, como me ha propuesto el presidente, y decir, miren, desde el punto de vista del gobierno, estas son nuestras restricciones, estas son nuestras dudas. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son sus puntos de vista? Y ponernos de acuerdo en una cantidad, precisamente para terminar con este tira y afloja. Pero los gobiernos tienen que ser responsables en términos de cómo se entregan las ayudas, y también tienen que ser responsables en términos de cuánto son los recursos que hay que mantener, Maca, porque no sabemos cuánto esto va a durar. Tenemos al intendente conectado, porque hemos visto que ya ha pasado por varias casas, se están entregando estas cajas. Cuéntenme ustedes arriba, por favor, si es que nos está escuchando el intendente. Intendente, una pregunta para usted. Vemos que... Lo veo ahí con el suelo en la mano, ahí sí. Ahí se puso el audio. Ahí estamos conectados. ¿Escuchá, intendente? Ahí sí. ¿Escucha bien, intendente? Sí. Ya. Intendente, una pregunta, porque lo que hemos entendido también en esta conversación en la mañana y nos ha quedado claro, es que se está armando esta red de distribución, como usted dice, ¿no? Esta cadena de abastecimiento. Hoy día estamos hablando de las cajas. Usted nos dice, estamos comprando cada 500.000, vamos a duplicar o intensificar la capacidad de entrega. Esto cuando ya se ordena este plan, esta especie de estructura, después podría servir como una red de abastecimiento para otros productos. La ciudadanía también se lo pregunta. No solo repetir, por ejemplo, una caja de alimentos, sino que lo que han implementado algunas comunas, como la entrega de balones de gas, considerando que ya empezó el frío, frazadas para la tercera edad o ropa de abrigo, en fin, otras cosas, productos de higiene, etcétera, etcétera. ¿Existe esa posibilidad también? ¿La han evaluado hasta el momento? Bueno, efectivamente va a quedar una capacidad instalada increíble. Nunca se ha hecho una distribución de esta cantidad de productos en la región metropolitana y, por lo tanto, el conocimiento que estamos adquiriendo, las capacidades, la capacidad que tenemos de relacionarnos unos con otros. Por ejemplo, el día viernes y sábado estuvo los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y también de vivienda trabajando en esto, de Secretaría de Gobierno, en fin, junto con gente del mundo municipal. Bueno, toda esa relación que hay que ir entramando de a poco con vehículos de los ministerios, pero también con vehículos de las municipalidades, ese engranaje va a quedar, desde luego, instalado con una enorme capacidad. Ustedes han visto aquí, luego de entregar el complemento alimenticio y los artículos de hacer una casa, se le toma el nombre, se registra la persona que lo recibe en cada casa, de manera de tener un control adecuado de esto. Así que esa capacidad va a quedar instalada. Intentente, ¿qué podría decir usted de cómo se han portado los alcaldes? Las municipalidades son muy importantes. Como dice usted, la distribución depende en gran parte de ellos. Y aquí estábamos hablando de las discusiones entre la oposición, los que son de gobierno, pero a la hora de actuar, a la hora de estar en la calle y entregando las cajas, ¿cómo ha sido la recepción que usted ha visto en alcaldes de todo el espectro político? Mire, de un primer momento, hace ya, creo yo, tres semanas, se le entregó a los municipios de la región, por un acuerdo del Consejo Regional, una cantidad muy significativa de dinero, 9.000 millones de pesos, para comprar medicamentos y también equipo de sanitización, en todo lo que tenía que ver con la pandemia, con el virus, ¿no? Ya la semana pasada se transfirieron a los municipios de Chile 81.000 millones de pesos de libre disposición para los municipios, de manera que ellos, si quieren complementar esta ayuda del gobierno, si quieren entregar, como usted decía, otros productos, se les transfirieron los recursos a razón de 81.000 millones de pesos a los municipios del país. Hay solo tres que no estaban en esa nómina porque tienen recursos suficientes, pero para la enorme mayoría de los municipios del país ya hubo una transferencia importante. En el caso de la región metropolitana, este año llevamos tres transferencias. En enero, una transferencia bien importante de 6.000 millones de pesos para los temas de reconstrucción, ¿se acuerdan ustedes? Semáforos, paraderos de micro, señalética, etcétera. Luego, estos 9.000 millones del gobierno regional para el COVID, y ahora entonces estos, en caso de la región metropolitana, 30.000 millones de libre disponibilidad. Así es que la inyección desde el nivel regional al nivel local y del nivel central al nivel local de recursos ha estado sucediendo en tres oportunidades en este semestre. Intendente, y usted lo dice, viene más lucas entonces, se abre la billetera nuevamente. ¿Usted lo ha podido ver también en sectores... Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Usted me preguntó, Humberto, por la capacidad de distribuir... Mucha, me estaba subiendo ya al carro de la victoria, ¿ve? Sí, se estaba subiendo, se estaba pasando por la montura, como dice en el campo. Pero es caro. Lo que usted me preguntó es si esa capacidad que ha instalado, sí, ese conocimiento también que ha instalado, esa relación con los dirigentes vecinales, que es muy importante hacer esto con las juntas de vecinos, con el equipo de la municipalidad, eso obviamente va a quedar ese aprendizaje instalado para todos. Pero déjeme decirle algo que es importante. Partimos este móvil hablando de la narco-beneficencia, que ahí no hay ni un ápice de chiste, ¿no? Es un drama por el que viven también muchos vecinos, que es tener que depender o aceptar ese tipo de ayudas. El alcalde del PIN, por ejemplo, nos decía, hay muchas veces que como esto funciona de manera ilegal, llega mucho más rápido. Entonces quiero colgarme eso con esta capacidad instalada que dice usted, que están estableciendo hoy en día como intendencia. Cuando uno dice, está esta capacidad instalada, tenemos por el otro lado la realidad, que es el narcotráfico que se mete, ¿no?, en estas vetas donde no llega el Estado. Y por otra parte, uno dice, bueno, tenemos necesidades. Si a usted le pregunto hoy día, ¿cree que va a haber una segunda camada de esta entrega de cajas? ¿Ha podido estar en la calle? ¿Qué ve usted? ¿Qué es lo más urgente? O quizás entregar gas, entregar abrigo. ¿Por dónde pasa ahí? Sí, he estado en, bueno, prácticamente todas las comunas. Estuvimos en Independencia, en Recoleta, con el alcalde de Jado el otro día, el sábado, creo. Y la gente lo recibe muy bien. Es más, Humberto, con mucha generosidad, me llamó la atención en Independencia, el día domingo, que varias familias, cuatro o cinco, decían, mire, yo estoy sin pega, no lo estoy pasando bien, pero hay otras familias que están mucho peor que yo. y nos devolvían la ayuda para que se la lleváramos a una familia que estaba con más dificultad. O sea, no solamente he visto gratitud, humildad, sino que también mucha generosidad de parte de tanta gente que fueron priorizados por el alcalde. O sea, era un barrio complejo, muchos adultos mayores, y así todo, con mucha generosidad, dijeron, mira, no lo estamos pasando tan mal, hay otros que necesitan más esta ayuda. Intendente, usted mismo dice, fueron priorizados por el alcalde. ¿Es cada alcalde en cada comuna, con los conocimientos que tiene, y me imagino que con los trabajos que hacen los intendentes, o sea, los asistentes sociales ahí, ¿cada uno de ellos ve a quién le llega la caja? ¿Esa decisión la toman las municipalidades? Nosotros lo que determinamos, según unos mapas de calor que hicimos, en función de familias monoparentales, nivel de escolaridad del jefe de hogar, etc., nosotros dibujamos algunos barrios que nos parecían prioritarios, y con eso se llega al 70% de la región metropolitana. 70% es un promedio, hay comunas que tienen muy poquito, como Vitacura, y otras comunas que tienen el 100%, pero el promedio es 70%, y eso son más o menos 6 millones de personas, un millón y medio de hogares. Ahora, definido eso por comuna, nos ponemos de acuerdo con el alcalde, hay un encargado por comuna, que es un subsecretario, un gobernador o un seremi, se pone de acuerdo con el alcalde o la alcaldesa, y dice, ya, mire, tenemos para esta comuna esta cobertura, priorísima usted los barrios, y normalmente coinciden con el trabajo que habíamos hecho nosotros. ¿Definido el barrio? ¿Definido el barrio se le entrega a todo el barrio? No vamos como apocuntura saltándolo a casa. Y hay gente que dice, oiga, es que a ese vecino la municipalidad hace un mes le entregó medicamentos, le entregó una caja. No importa, lo que el presidente quiere es que prioricemos los barrios y vayamos igual que el censo, casa por casa en ese barrio, entregando este ayudo. Claro, además evita así el conflicto en el momento de la entrega, que puede ser muy complicado. Voy a ir con el senador, pero quiero preguntarle la última cosita, intendente, porque leí por ahí que usted decía que estaban complicados con el abastecimiento de ciertos productos para poder rellenar estas cajas, que las legumbres se habían acabado, que ustedes se habían comprado todas las legumbres. ¿Eso es así? ¿Ya no quedan por otro agarrados lentejas en el mercado? Hay algunos quiebres de stock que es muy razonable que ocurra por el volumen, y esas cosas se van reemplazando de manera que la caja no pierda la capacidad nutritiva que debe tener. Estamos, para esta tercera compra, estamos explorando otros productos que no estaban en las cajas anteriores, como Cus Cus, por ejemplo, y otras cosas, que son energías, que tienen la misma capacidad energética de otros elementos. Entonces, la caja no es la misma en todas partes, lo que sí es lo mismo es la capacidad alimenticia que tiene esa caja, que tiene leche, que tiene legumbres, que tiene arroz, que tiene fideos, que tiene salsa de tomate, harina, conison polvo, levadura, etc. Claro, aunque el Cus Cus, claro, es un acompañamiento, es distinto comerse un plato de poroto, que un plato de Cus Cus, es más fome, además. Eso es lo que estamos trabajando, ustedes me preguntan, ¿de qué depende la última compra que tenemos que hacer esta semana? Justamente de eso, de cómo mantenemos el equilibrio energético del aporte que estamos haciendo. Ya, pero entonces es real, Intendente, ¿se acabaron los poroto y las lentejas? Hay un problema serio de productos, de stock, efectivamente. De legumbres, sobre todo. Sí, ¿y por qué pasó eso? Usted comprenderá, mire, Macanena, usted, mire, la gente nos va a entender, el presidente anunció dos millones y medio de cajas en todo Chile. Las primeras cajas que nosotros distribuimos aquí, llevaban dos tarros de atún y dos tarros de jurel. Usted comprenderá que no hay cinco millones de tarros de atún disponibles en Chile, ni cinco millones, diez porque son dos por caja, ah, no, cinco, está bien, ni cinco millones de tarros de jurel ahí guardando alguna bodega. Y por eso los stocks van a ir quebrándose. Lo importante es que la capacidad alimenticia del aporte se mantenga. Ya, aquí hay un tema que me preocupa, es que podríamos hablar con el senador, que tiene que ver con los precios, Toti. Porque tú hiciste la cuenta, hiciste, y aquí en el programa también lo hicimos, hasta que yo hice la pauta, hicimos la cuenta de comprarlo en un supermercado. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba la misma caja, compraba en un supermercado? Y costaba menos de 30 mil pesos, a mí me salió 28 mil pesos. Si la hacía por una aplicación, llegaba a mi casa, la misma caja, con los mismos productos, me costaba 28 mil. Entonces, a lo mejor, si no quedan, como dice el intendente, en una bodega, a lo mejor sí quedan en el comercio, a lo mejor sí se puede hacer lo que alguna gente proponía, ir a comprar a los almacenes de barrio, a lo mejor en los almacenes sí les queda esto que se llama la economía circular, o de alguna forma ir tirando para arriba también a los negocios de los barrios. Senador, ¿podría hacerse eso también? ¿Le parece que es una alternativa? Bueno, es una de las alternativas que se ha puesto arriba de la mesa, que es precisamente porque, aquí Maca yo estaba pensando lo siguiente, yo creo que uno debería decir, ¿cuáles son las características que tiene que tener la ayuda? Entonces, uno debería decir, mire, lo primero es que la ayuda sea directa, ¿qué significa que sea directa? Que vaya derecho al bolsillo de las personas que la necesitan, o que se exprese en productos como son precisamente estas cajas. En segundo lugar, que esa ayuda le llegue efectivamente a quien más la necesita. Y tercero, que es un elemento muy importante, que esa ayuda pueda ser proyectada en el tiempo, es decir, que lo miremos con una especie de mirada, llamémosla no solamente de cortísimo plazo, sino que pensemos que esta pandemia efectivamente se puede prolongar, y que en consecuencia los programas que hoy día existen, o las ayudas que se están dando, quizás hay que aumentarlas, quizás vamos a tener que tener una segunda, o la de repartición de materiales y de mercadería, hay que estar perfectamente abierto a eso. Y hay que estar mirando exactamente cuáles son las ventajas de una cosa u otra. A mí me parece que una combinación correcta es un ingreso familiar, ojalá fortalecido, y ver precisamente estos mecanismos, cómo son las ayudas de estas cajas. Nos vamos a ir a una pausa comercial rápidamente, Maca, intendente, sabemos que usted continúa con la operación del día allá en Maipú, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a sumar, por supuesto, más gente al panel, nos quedamos con el senador, ¿no? Sí, nos quedamos con el senador, se queda con nosotros Andrés Alamán, nos vamos a una pausa, y además vamos a realizar incidentes que se registran en San Bernardo. en el día de hoy, vamos y volvemos con el programa.